Manifestarles y darles a conocer a todos los contribuyentes que la Secretaría Municipal de Recordaciones va a continuar su jornada de trabajo los días sábados. Esto con la finalidad de que un mayor número de contribuyentes que no pueden apersonarse a las oficinas de la Secretaría puedan realizar sus trámites correspondientes y así poder beneficiarse de los beneficios tributarios que están vigentes. Porque este beneficio tributario ya está aplicado al sistema RUA en lo que es inmuebles, vehículos y actividades económicas. Entonces, desde el lugar donde él se encuentra, sin necesidad de venir a estas oficinas o también incluso viniendo, pueden incluso ir a su entidad financiera y pagarnos su deuda tributaria. El contribuyente ya puede percatarse de que este beneficio tributario ya está sistematizado, ya está aplicado para estos cubros, que es inmuebles y vehículos y actividades económicas. El contribuyente ya también puede acceder incluso a pagos digitales, como se llama, por medio de los QR. Carlos Montaño, Alcalde.